Presidente, muchas gracias. Primero que todo, el trabajo de estos muchachos realmente es algo increíble. Aquí se muestra dónde los esfuerzos de conectividad llegan realmente al campo, presidente. Ellos empezaron a trabajar con el Punto Vive Digital, quienes a través de ellos, con el Punto Vive Digital, se quedaron no solo en el punto, sino que salieron, presidente. Fueron realmente al campo, encontraron el proyecto. En este momento, en esta semana, nos hemos comprometido con conseguir los equipos para que todas estas mediciones se puedan hacer, presidente, de forma tal que ese ya es un compromiso firme que tenemos. Adicionalmente, a través de A.co vamos también a apoyarlos, presidente, para asegurar que este tipo de ejemplos se puedan llegar a todo el país. Y finalmente, presidente, en el evento de Colombia 4.0 vamos poniendo de presente este tipo de ejemplos y los hemos invitado a que sean una de las buenas prácticas de los ejemplos para mostrar a todo el país. En Colombia 4.0 vamos a estar presentes, vamos a traer a los secretarios TIC, los estamos invitando a que vengan al evento, pero además estamos haciendo un esfuerzo para que lo que haya en evento le llegue a las regiones en los casos en los que los secretarios no pueden estar y a la gente en particular. Así que todo el país va a ver este ejemplo, presidente.